San Gregorio Magno Es reconocido como uno de los más grandes papas de la historia, uno de los padres y cuarto doctor de la iglesia, junto con San Jerónimo, San Agustín y San Ambrosio. Además de ser el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia y probablemente la figura definitoria como poder independiente del imperio romano. San Gregorio el Grande provenía de una noble familia romana, de fe firme y profundamente cristiana, de la que hasta sus propios padres llegaron a los altares. Aunque su destino mirara hacia una sobresaliente carrera política, ver cómo Roma llegaba a lo más profundo de su decadencia lo llevó a abrazar la vida eclesial. Cedió su inmenso patrimonio y fundó siete monasterios, incluyendo uno en su propio palacio, que dedicó a San Andrés y donde él mismo vistió el hábito benedictino, dedicando sus estudios en la Sagrada Escritura y a los padres de la iglesia. Gracias a su fuerte personalidad y vastos conocimientos en política, el Papa Pelagio II lo sacó de su soledad y lo nombró embajador en Constantinopla, con el fin de obtener el apoyo del emperador para contener la presión de los lombardos. Y tan solo unos años después fue nombrado por el mismo Papa principal consejero y asistente. Los momentos más difíciles para Gregorio aún no habían llegado. En el 589 el imperio romano sufrió una inundación sin precedentes. Todo fue arrasado, personas ahogadas, palacios destruidos, cosechas enteras destrozadas, llamando así al hambre y la peste. Roma en su totalidad estaba sumida en una profunda angustia y para agudizar más el dolor el Papa Pelagio II había muerto. La elección del sucesor estaba en manos del clero y del pueblo de Roma y sin duda alguna fue Gregorio, abad de San Andrés, elegido como el nuevo Papa. Comprometido con su humildad y abrumado por el nombramiento, de inmediato declinó la elección, pero la riqueza de su espíritu lo condujo por el camino de la virtud, siendo llevado a la Basílica de San Pedro y consagrado Papa el 3 de septiembre del 590. En los siguientes años atendería a los ciudadanos espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la iglesia. Eso más la riqueza de su humanidad y autoridad moral le hicieron ganar la confianza del pueblo cristiano, pero en tan solo 14 años agotó las energías de toda una vida, entregando su sagrado nombramiento como pastor el 12 de marzo del 604. Su canonización fue por aclamación popular inmediatamente tras su muerte. En su fecundo pontificado, destaca su celo por la liturgia y la organización definitiva del canto litúrgico, que aún se conoce con el nombre de canto gregoriano. La influencia de su humilde y piadosa vida monástica aún continúa moldeando el carácter de la iglesia y su espíritu se extendió a todas partes. La influencia de su humilde y su espíritu se extendió a todas partes.